49, tiempo cumplido en el Monumental, la última centro de Juárez, ¡está gol! ¡Gol, Zigli! ¡Gol! 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 ¡Es de Atlético de Rafaela! ¡Vinadron! ¡Rafaela! ¡Vinadron! ¡Alverdi! Se termina la noche y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte entender ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder... ¡Gol! 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 Viene el centro de Lautaro Trullet, el cabezazo de Carmielo, ¡gol! ¡Gol! El de Atlético de Rafaela, Oscar Carnielo de cabeza. Va a derivar la pelota para la ubicación de Iván Juárez. Aquí pelea y recupera el jugador de Atlético. Juárez le pega el arco, rebota en el número 4 en Damiani y se le mete por atrás, por arriba a Diego Pérez. En el inicio de la segunda parte Atlético daba el batacazo, ría el cuarto minuto. Esto sucede, Olivera, cabezazo al medio de Esbrun, vuelcan otra vez al medio y aparece Matías Shigli. Tal como ocurriera en la primera fecha frente a Belgrano de Córdoba en la última acción del juego. Matías que ya ha comenzado a pagar con goles su contratación. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!